20 de agosto, Luna Park, el rock del rico Luna Park, hay una película dentro, pero parece un recital. Servirá para cuando el tipo no esté más, remeras, puestos, banderas, chicos llegando de distintos lugares, como si fuera una misa, salvo que hay una pantalla y una película. El ricotero lo vive igual y lo vamos a mostrar. Bueno, banderas como si fuera una misa. Una misa, exactamente, ansioso por la película y bueno, esperar en marzo a ver qué pasa si da un recital. El tipo ya sabés que toca en marzo, vos ya viniste en la bandera y venís a ver la película y a saltar con la banderita y todo el ritual. A quedarme manija con otra misa, porque esto va a ser una manija, porque vamos a ver una película, si bien por las giras de Porco Regues, pero bueno, ansioso por la misa en realidad. ¿La pareja que él se conoció y que a los dos le gustan mucho el Indio y los Redondos? Mucho, a los dos, a los dos mucho. ¿Se conocieron a través de la banda? Sí, en resentimiento nos conocían. Nos presentó una amiga y nos dijo que los dos conocíamos los Redondos, fue una gran comunidad. Y empezamos a... A ver una casa del Indio, no sé. ¿Hace cuánto esto? A 20, a 20, chicos, a 20. ¿Hace cuánto? Hace más, una semana. ¿Hace la semana y su primer cita de amor es esta? No, Sky. No, Sky. Sky y después Lini. O sea, no pierdo el tiempo, todo muy rápido. ¿Pero por qué llegamos acá, Dani? Por el amor a los Redondos. Cruzamos en un recital en Uruguay, hicimos amistad. Por recital. Son peregrinas. Del flaco Sky. Ahora... Es lo mismo ver el recital que ver la película. Yo terminé llorando, para mí es lo más, boludo. Yo... Es mi genio amor. No sé, no te puedo decir. Termina la función de las 3 de la tarde y empieza la de las 7. Ya hay gente. Vamos a ver cómo sale de agitada. La que pogueo adentro porque es un infierno. Es lo que se escucha acá afuera. Y las expectativas... Escucha, escucha, escucha. ¡Vamos! 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 Un lugar cerrado, digamos cerrado para poder verlo con los chicos también que disfrutan un poquito. Ellos los chiquitos los llevamos, así que espectacular, ¿eh? Si el tatuaje hablara, ¿qué dirías? Que es lo que más siento en la vida. Como estos dos que tengo mi padre, mi vieja y mi vieja. Mi hijo se llama Patricio. Nació en el 98. La última vez tengo los redondos y se llama Patricio. A ver, chicos, están muy contentos. ¿Cómo es adentro? Es una fiesta. Es como que entras a otro mundo. Entras a... O sea, salís de acá y como que es todo normal. O sea, que es como un recital cuando salís de su escudio otra vez a la vida real. Sí, sí, sí. La verdad que para nosotros sí. Nosotros dos que compartimos la pasión y somos hermanos. Fue la oportunidad para venir y bueno, se dio esta vez.